Saludos mi gente, le damos las gracias aquí a Joel Santo por abrir las puertas de su casa en la tarde de hoy aquí en el hermoso pueblo de Morovis y vamos a compartir con ustedes un rato algo de lo que está pasando y de lo que va a pasar con la viuda blanca, ¿verdad? Nos sentimos muy contentos. Bueno Joel, vamos a, primeramente, para que la gente conozca un poquito más de ti, ¿cómo tú comienzas en esto de la arena, del 4x4? ¿Cómo fueron tus inicios? Pues mira, este, yo estuve detrás de Hueso Machine Shop mucho tiempo en el team de Hueso, corriendo para arriba y para abajo cuando eran las pistas de fango y pues de ese momento hacia acá es que viene la fiebre de nosotros, del fango. Digo nosotros por mi hermano y los que nos pasamos juntos en esto. Ok, ¿qué tiempo más o menos llevas ya con tu guagua corriendo en el deporte de la arena del 4x4? Pues mira, básicamente, prácticamente como cinco años estamos en eso. Empezamos con el motorcito de fábrica y ya pues hasta donde hemos llegado hoy día. Sabemos que tú estrenaste prácticamente con esa, tus inicios se dan en la pista de Juana Díaz. Correcto, sí. Ahí fuiste con tu guagua stock. Sí, correcto, yo fui con la guagua, con el motorcito de fábrica, solamente eran 100 de nitro que le estaba dando, un poquito hay una ayudita porque esos motorcitos pues no aguantan mucho. Entonces pues ahí básicamente empezó. Rompimos el motor, después hicimos otras cosas y hasta que vino el motor que está ahora. Bueno, sabemos que detrás de todo esto hay un equipo. Es tu esposa, tus hijos y demás. Cuéntala, vamos a empezar primeramente con tu esposa. ¿Qué papel ocupa ella dentro de lo que es el equipo de la viuda blanca? Pues mira, ella es la motivación, yo te diría que es la motivación que nosotros tenemos, nosotros al team y yo, ¿verdad? Que siempre está en apoyo, cuando ganamos, perdemos, siempre está a cualquier hora uno bregando con la guagua y ella está ahí todo el tiempo en el apoyo que uno espera, ¿verdad? Como corredor porque ese apoyo es el que necesita un deportista en cualquier deporte. Claro, y tenemos que hay una jovencita que es parte también del equipo. ¿Qué papel ocupa ella? Pues mira, ella es la que graba las carreras, la que sigue todas las grabaciones. ¿Las de relaciones públicas y comunicaciones dentro del equipo? Sí, correcto, sí. Ok, también tenemos un chico también que es parte de la familia. Pues sí, él me ayuda con lo que es lo del motor, de la guagua, la guagua, la limpieza de la guagua y siempre está en ese apoyo. Sí, eso siempre yo he notado. O sea, esa guagua es blanca, mi gente, y siempre ustedes la ven impecable. Eso no hay un sucio, eso termina de coger y yo le meten vacuum y medio mundo. O sea, y eso es parte de lo que es el team y de verdad que sabemos que de entrada de eso hay otro grupo de personas que siempre han estado contigo. ¿Quiénes son esos? Pues mira, en eso está Elías, que es el programador de la guagua. Yo diría que es la cabeza, ¿verdad? Detrás de lo que es este proyecto. Este, todas, cuando las ideas salen de él, nosotros le damos las ideas, él las ve buenas y la guagua ha llegado donde está, por él. Está mi hermano, mi hermano básicamente está bregando con mecánica, el mecánico certificado, y entonces brega en la mecánica de la guagua también. Y como él, pues hay otras personas en cuestión a lo del motor, que son los Machincho que me han ayudado. Cajota, Rey del Boreo en Canóvanas, Papo Machincho de aquí de mismo en Morovi, incluso Hueso Machincho, que me ha hecho muchas cosas también aquí para el motor, y otros inventos que uno le lleva allí también. Bueno, ¿de dónde sale este nombre de la viuda blanca? Porque es curioso el nombre, o sea, como que es contradictorio. La viuda blanca, ¿de dónde sale eso? Pues mira, yo me pasaba viendo una novela. Novelero, escuche. Entonces le decían, ¿sabes? Llamada la viuda negra, y pues cuando estaba 4x4, pues las arañas, ustedes saben que ellas trepan, pues qué mejor que la viuda es una araña. La, pues, la viuda blanca se quedó así. Ok, y ahí de ahí salió el nombre. Y aproximadamente ya nos dijiste que aproximadamente tienes unos 5 años ya en el deporte de la arena, como tú, con tu equipo, trabajando. Ok, ¿cuál fue ese primer evento al que tú asististe? Pues mira, recuerdo yo que fue en Humanadía, un bracket. Para ese tiempo no existía lo que era la categoría SUV. Se había pensado hacer, pero aún no lo habían hecho. Y pues fui a correr bracket. ¿Evento que tú recuerdes que ha sido el evento más importante para ti? Pues mira, uno que salí victorioso, ¿verdad? Recuerdo yo como que fue en diciembre. No sé, el año te lo debo. Pero donde Ramoncito dio una premiación, que no fue una premiación en dinero, pero sí fue un trofeíto lo más lindo. Porque el dinero es bueno, ¿verdad? Pero se va rápido y tú no te quedas con ningún recuerdo. A menos que no compres una pieza para la guagua. Aquí está el dinero y ese es el recuerdo tuyo. Pero nos dio ese recuerdo de ese día específico y yo diría que ese es uno de los eventos que más considero que mejor estuvo. Pregunta rápida. ¿A quién quieres ver en la línea? Precisamente a Ramoncito. Prepárate, Ramoncito. ¿Cuál ha sido el vehículo que más trabajo te ha dado correr con él? El nightmare tuyo de que llegaron, que hay que ponerse las pilas. ¿Quiénes son esas gente? Pues mira, los muchachos de la sustituta, que es la Trooper, cuatro cilindros. Esa gente de verdad que no se quitan. Es un equipito que siempre están ahí unidos y dando la batalla, de verdad. Ok, ¿sabemos cuál fue tu primer récord, Joel? Pues mi primer récord fue 4.76. Fue en Juan Adidas. No teníamos convertidor hecho. La transmisión era de fábrica, de Tacoma. Estábamos haciendo lo imposible con algo que no era para eso. Ok, la gran pregunta. ¿Qué te motivó a dar el salto hacia lo que tenemos aquí al lado en la tarde de hoy? O sea que de verdad que verlo es una joya, es impresionante. ¿Qué te motivó a dar ese cambio? Pues mira, como todo Fiebrú quiere aspirar siempre a algo más. Nosotros empezamos con el motor stock, luego hicimos unos arreglitos para meterle partes que aguantaran un poquito más, pero ahora lo hicimos mejor todavía. De verdad que sí. O sea, es una obra de arte. ¿Y cuándo tú esperas montar ese motor ahí en esa guagua? Porque ella está ahí ya esperando. Sí, ya me está gritando que se lo monte. Básicamente este fin de semana viene el que le da el degree al motor, todavía no se lo ha dado, que es cutón. Este, y para la semana que viene, ya el fin de semana que viene, entiendo yo que debe estar. Ok, prácticamente tú llevas unos cinco años ya trabajando en el deporte de la arena, cogiendo, participando. ¿Cómo tú ves ese inicio tuyo a lo que estamos actualmente? ¿Qué tú notas que ha pasado? Pues mira, un cambio bien grande porque de esto se aprende todos los días un poco. Hemos mejorado grandemente. Hemos hecho unas cosas en la guagua que nadie se explica, ¿verdad? Ahora mismo ella es 4x2, no es 4x4 y estamos en unos tiempos de los turbocalles, que me atrevo a decirlo así mismo. Tenemos un vagón de guagua cogiendo en los tiempos de la turbocalle. Sabemos que el entrar a esta nueva etapa en el deporte de la arena con este motor nuevo que has hecho, conlleva un sinnúmero de cambios. O sea, no podemos decir que te pongas un traje bien peinado y andes en chancleta. Así es. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Qué cambios están ocurriendo en la viuda blanca? Pues mira, ya logramos la meta del motor. Ya teníamos anteriormente la transmisión, que ya cuenta con Power Glide, ya reforzada, ya tiene todo para aguantar el motorcito. Y pues estamos con miras al diferencial, que es lo que nos falta poner duro de la guagua. Estamos con suspensión de fábrica, también tenemos esa encomienda. De cambiarla ahí, a ver si mejoramos. Y por el momento nos vamos con gomas de pico. O sea, la goma de cálera es a largo plazo, pero por el momento es tratar de exprimir lo que tenemos con gomas de pico. Claro, claro. De eso se va a encargar el programador, porque tenemos la ventaja de que tenemos una Hardtech Elite, que podemos ajustar la salida con menos libras, hasta llevarla a las libras que queremos y salirla, que no patine tanto, que pueda poner las gomas en el piso. ¿Aproximadamente cuántos caballos hay ahí en ese motor que tenemos aquí? Bueno, todo eso pues hay que verlo, pero la última vez tuvimos 883 y no tenía ni la mitad de lo que tiene ahora mismo. ¿Cuánto vislumbran que esté cerca ahora mismo ese motor? Pues esperamos pasar de los cuatro dígitos. Vamos a ver si lo logramos. O sea, que estaremos hablando como de 1.400. Yo te diría un 1.200, por ahí. El motor está preparado para mucho más. Ok. Pero, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, ¿verdad? Siempre contando con él. Pues por ahí lo vamos a dejar, como 1.200, 1.100, por ahí, en ese número. Ok. ¿Planes que tú tienes con la viuda a largo plazo, luego de hacer esta inversión? Bueno, como te dije, pues cambiar diferencial, suspensión, porque ahora mismo estamos con la suspensión de fábrica y queremos hacer mejores 60 pies. Y hasta que no hagamos el tiempo que queremos, que es coger los 3.9, 3.8, por ahí, más o menos en ese número, pues no voy a dar un paso más. Ok. O sea, prácticamente te vas a quedar cogiendo 4x4, 2x2. ¿Qué planes tiene el equipo? No, fíjate, no. 4x2 a la que la probamos, no volvemos hacia atrás. Quitamos un montón de peso de la guagua. Y la cuestión de esto es que entre suspensión y el programador, pues entonces hacen la combinación para que los 60 pies sean buenos. Hay algo que es muy importante y quiero compartir contigo y que tú no dejes saber. Sabemos que tenemos dos pistas, tenemos la pista de Juana Díaz, la pista de Guánica. Para ti como piloto, hay mucha diferencia en ir a coger una pista, ir a la otra, tener que hacer unos cambios. ¿Qué tú como piloto nos puedes mencionar de tu experiencia corriendo en ambas pistas? Pues mira, básicamente, pista por pista estamos casi igual, tremendas pistas las dos, de verdad, excelente. Los muchachos se han botado con esas pistas. Guánica, la vez que probé, que fue la última vez que probé con la turbina pequeña antes de montar esta, encontré la pegada que tenía en Juana Díaz. Incluso yo diría que hasta un poquito más. O sea, o tú buscas el nivel de la calidad de la pista en cuanto a la pegada, porque eso es la parte importante. Ahí es donde se hace la carrera. Si no hay pegada, te quedaste y no hay tiempo. Y ni hay millaje. Así mismo, son 300 pies, que eso es de aquí a allí. Y si tú no aprovechas esos primeros 60 pies y entre más temprano tú le puedas poner todo el power al vehículo, pues mejor tiempo hace al final de los 300. ¿Cuándo tú piensas que estemos dando ya esos primeros pases de prueba con la viuda blanca? Pues esperamos, ¿verdad? Hay que darle breaking al motor, para luego ir al Dino, y entre todo ese tiempo que nos tardemos, entiendo entre un mes, dos meses, antes de que se acabe el año, yo entiendo estar ahí. Claro, o sea, hay algún testing privado o algo así, porque no se viva ningún evento por el momento. Bueno, pues de verdad que Joel nos sentimos muy contentos y queremos darte las gracias por la oportunidad de hacer esta entrevista en el día de hoy. Gracias a ustedes. Y de verdad, mi curiosidad, porque no se va a enterar nadie, eso es lo que vas a decir a mí. ¿Qué cositas tenemos por ahí dentro de ese motor para que la gente, porque yo sé que la gente lo está mirando y eso, ¿qué tenemos por ahí? ¿Qué cositas podemos hablar que tiene? Pues mira, de la última vez ahora, se le hicieron unos cambios en el header, en la araña, trotter, la turbina es la misma de la última vez, que alcanzamos los 883. El interior se forjó, se pusieron cap, viles, bielas siguen con las mismas, pistones forjados, palitos normal, no hay mucho, ¿verdad? En la tapa no hay mucho trabajo. Bueno, nada, simplemente lo que hicimos fue construir la base fuerte para poder entonces que la nena le siga metiendo viento. De eso se trata. Bueno, de verdad, pues sí, gracias Joel, de verdad, te aluguramos mucho éxito. Gracias, gracias. Y estamos locos por verla, porque sabemos que es una guagua que le gusta a la gente correr corriendo, porque siempre da un buen espectáculo. Siempre la ponen en la china, como decimos nosotros. Y de verdad, mi gente, estén pendientes, porque vamos a tener muchas más entrevistas como estas, llevándote de qué está pasando con algunos vehículos que están por ahí calladitos, qué está pasando, para que tú te enteres. Y vayas a la pista y apoyes, bien importante, mi gente, que quiero llevar este mensaje. Muchas veces se hacen los lives y nos quedamos en la casa y empezamos a exigir que si cambia la cámara, que así esto, mire, váyanse y levántase, y vaya, apague, y siéntese en la pista y vea la cara como usted quiera. Hay que apoyar a los corredores, hay que apoyar las pistas, porque esta gente tiene en gasto, hay equipo de diésel, empleado, sin número de cosas, y muchas veces nos quedamos en la casa y exigimos mucho. O sea, vamos a apoyar y vamos a ir a la pista, y saque un tiempito y disfrute, y vea los cargos y conozca, abre con los pilotos, de allí, dele la mano, que después se trata de hacer deporte. En la casa no se hace deporte, escribiendo en el teclado no se hace deporte, se hace deporte visitando la pista y apoyándola, y tú tienes que ser parte de eso. Y de verdad que gracias, de verdad, una vez más, Joel. Gracias a ti. Y vamos a continuar más adelante con más de relación, porque siempre tenemos mucho más y diferente para ti. ¡Gracias!